Música Y aunque te pides de pelo Se está rompiendo el cuero El amor se marchó Ni siquiera dijo adiós El amor ya voló En otro nido quedó La mirada que te quería Esos besos que te seguían Ya quedado en el olvido Y no tienes ni un amigo ¿Cuántos corazones has dejado rotos? ¿Cuántos sentimientos se quedaron locos? ¿Cuántos pasas tú estás achitando? ¿Cuántos pasas tú estás acabando? ¿Cuántos pasas tú estás acabando? ¿Y ni siquiera lo has matado? En el hecho de un momento sexual Quien da la linda su sana En el hecho de un momento sexual ¿Qué nadie vas a comprar? ¿Cuántos kilos de maquillaje has usado? ¿Los vestidos, los zapatos que has comprado? Todas esas joyas que te pegaron Ahora no se mira Para que te vuelvan a amar Ahora no se mira Y solo te queda ¿Más notado?